¡Suscríbete al canal! La sala de firmas de la notaría se tiñó de sangre. Estos son los momentos en que los delincuentes dan el golpe. José González Victorio fue testigo de un ataque a sangre fría que acabó con la muerte de su hermano. Yo me he salvado porque Dios es grande, nada más. A mí me han disparado cuatro balazos, pero me he tirado, me he revolcado, me he tirado con la silla y no me han logrado durar. González llegó a las 2 y 20 de la tarde junto a su hermano para concretar la venta de una propiedad. Tras unos minutos el comprador, Pascual Cusilaime, ingresó a la sala de firmas. Esta cámara de seguridad captó el ingreso de los delincuentes, quienes bajan de un vehículo con pasamontañas. Uno de ellos va directo al vigilante. Detrás del señor comprador entraron los señores, estos que nos dispararon a diestra y siniestra. La venta nunca se concretó. Dos sujetos encapuchados irrumpieron la notaría causando pánico en los clientes. En la habitación de al lado, los hermanos González y Pascual Cusilaime esperaban tranquilos. Es entonces que los asaltantes atacan. El señor comprador tenía en su mochila que llevaba, él le tenía el dinero. Cuando le meten el balazo a mi hermano y cae, a él le meten otro balazo en la pierna, él se para y se corre para el costado y ahí me dispara a mí. Félix González muere a recibir el impacto de bala. Cusilaime tan solo recibió un impacto de bala en la pierna, pero perdió 280 mil soles con los que iba a pagar el impuesto de Arcabala. Antes de llegar a la notaría, él retiró dinero en efectivo de un banco ubicado entre las avenidas Ricardo Palma y La Paz en Miraflores. Desde ahí, marcas lo habrían seguido. Cuando salen dos fulanos, van a los carros y le dicen y ellos proceden a ponerse el pasamontaña y ya van a hacer el asalto. La sala de firmas de la notaría quedó marcada por la muerte de Félix González Victorio. Su asesinato ha conmocionado a una sociedad que cada vez se siente más insegura. Félix González